¡Chao! 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 Nosotros, las organizaciones populares de la invierta, nos reunimos hoy acá, nos convocamos a través de la agricultura, estamos atravesando a los venezolanos que venimos siendo atacados por el imperio ya en el norteamericano, y nos quedamos acuerdos que vamos a realizar una asamblea popular, de diálogo popular, los cuales comenzarán este 2010 en la Plaza Bolívar de Antimano a las 10 de la mañana, este martes 12 en la Plaza Sucre de Katia a las 4 de la tarde, este miércoles 13 en la Plaza Andrés Bello a las 4 de la tarde, y el viernes 15 en la Plaza de Blanco Central de Venezuela en la parroqueta Gracia a las 4 de la tarde, todo es marco en el febrero rebelde, porque nos esperamos rebeldía contra el imperialismo yankis que nos quiere colonizar. Nuestro debate será contra la Colombia, contra ese imperio que nos detesta, nosotros como poder popular defendemos a Bolivia, defendemos a Chávez y a Nicolás, nuestro presidente es Lígo Lajardo. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Viva! 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 ¡Viva!